Empezó este sábado, es decir, antes de ayer, por primera vez un fin de semana antes y va a seguir las tres semanas que les comentaba. Creo que el 29 de julio es el domingo que cierra, todos los días, no recuerdo, depende de los días de 11 a 20 o de 13 a 20, más o menos, en el CSK y va a haber, tienen sector de actividades, hay talleres, todo es gratuito, solamente hay que escribirse, nosotros vamos a tener cuentacuentos, donde se van a presentar algunos de los libros, ovejas, por ejemplo, y ropa loca, que es otro libro infantil que estamos presentando este año, va a haber un taller para aprender a ilustrar con los ilustradores de la revista Villiquen, va a haber un taller de Elige tu propia aventura, vamos a ver cómo sale, lo hacemos por primera vez, así que eso, lo de la editorial y muchísimas otras actividades, por supuesto.